Me voy a retocar un poco el maquillaje, a sacar un poco de brillo, porque me dijeron que estaba brillando mucho al lado tuyo, muy lindo. Vos brillás Diego, vos brillás. Me fui a opacar un poco, me fui a opacar. Ahí está. Vos estás tremendamente linda. El verano te viene muy bien, así que bárbaro. Estaba Pancho y Vali recién. Estaba Pancho, estaba Pancho y Maxi Consumo. Estaba re Pancho ahí maquillándome. Bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, viene el barrio de Naster de Corazón Argentino. Vienen Mariela y Ángel Babanat, van a bailar danza tradicional, ¿eh? Bailan una huella. ¡Ah, qué lindo! ¡Adentro! Se va la primera. ¡Adentro! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! Se va la segunda. ¡Adiós! 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 ¡Buenos! 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 Siempre vivirás en mí, desde siempre y para siempre Y aunque la vida a mí me lleve lejos, siempre mi vida sabe volver Y aunque la vida a mí me lleve lejos, siempre mi vida sabe volver Siempre te dirán adiós, pañuelitos por el aire Y en la tristeza que te trae la tarde, triste mi zamba vendré a cantar Y en la tristeza que te trae la tarde, triste mi zamba vendré a cantar Siempre te dirán gemir, la guitarra de los cerros Y si en el alba oís ladrán los perros, salga mi vida, que yo estaré Y si en el alba oís ladrán los perros, salga mi vida, que yo estaré Un destino de caminar me hace polvo en el camino Si hay un boliche me amanezco en vino y ardo en la noche llamándote Triste me verán pasar, pero nunca sin canto No me olvides que te quiero tanto, siempre mi vida sabe volver No me olvides que te quiero tanto, siempre mi vida sabe volver Siempre te dirán gemir, la guitarra de los cerros Y si en el alba oís ladrán los perros, salga mi vida, que yo estaré Y si en el alba oís ladrán los perros, salga mi vida, que yo estaré Bueno, venga, venga, está Zambita, María del Rosario, Juan Pablo ¿Cómo andan? Bien, María del Rosario ¿Ambos de Tucumán? ¿Los dos han sido en Tucumán? Sí ¿A qué edad tenés? 21 ¿Y vos? 19 ¿Son pareja de baile o...? Somos compañeros de baile ¿Cómo te gusta saber las intimidades? ¿Por qué ese afán? Porque soy casamentera, me encanta, si no los he enganchado Porque vos lo ves, o lo ves como pareja ¿Vos tenés pareja? Sí Ah, sí Eso hay que preguntar ante vos Sí También, claro ¿Están acá? Sí ¿Los dos? No, mi no, no ¿Tú no veas que está en Tucumán? Sí ¿Cómo se llama? Camila ¿Camila? ¿Baila Camila? Camila, un beso grande para Camila ¿Qué hace ella? ¿Baila Camila? Ella también baila No, Macarena, baila Alegría Macarena Ella también baila y está estudiando medicina Estudiando medicina ¿Vos estás estudiando algo o no? Por el momento no No, ¿vos te la querés jugar con esto? Sí ¿Y vos, Amore? No estoy estudiando nada No ¿A vos te gusta el baile? Sí Como el hijo de Cuca ¡Apa, pa, 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 pa! ¿Cómo están los hoy? Baila, dale Bueno, la verdad, chicos Me gustó la elección musical Por ahí hubiera elegido algún intérprete tucumano Veo este poncho Pienso en la zamba Nada más lindo que las ambas tucumanas Aunque Horacio, por supuesto, es inigualable Me encantó, pero un detalle nada más Con el baile ¿Tu nombre era Macarena? No María 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 La cadencia a la hora de bailar es perfecta El profesor lo tiene que marcar Es perfecta la cadencia, el tempo ¿Cómo te movés? Es perfecto Me gustó la coreografía Fue el detalle de la música nada más Vi algunas cositas como innovadoras En algunas vueltitas En algunos giros que tienen que ver Con algunas cosas nuevas que le pusieron Pero pasó Fue una zamba tradicional Así que me gustó mucho Muchas gracias ¿Vos sabés, Vero? Que nosotros teníamos un intendente en San Martín Hace muchos años Que le decíamos lunita tucumana ¿Por qué? Porque alumbra y nada más Bien, aprovecho hablando de Tucumán Ellos tienen el Festival Nacional de la Zamba Que son, bueno, el ballet del Zafrero De Pablo Sánchez Y después los saludamos ¿Cuándo es? A Marcelo Sánchez Ellos lo hacen a mediados de mayo ¡Ojo, sopa! Mayo ¡Ojo, sopa! Atención, eso ahí, ahí está ¡Qué lindo ir a Tucumán! Pablo Sánchez Marcelo Sánchez Vale, excelente Así que lo sería y toda la trupa hacerlo en Tucumán Sí, ahí está Hay que hablar con el Zafrero Entonces, atento, muy bien Hay que hablar Vos que trabajaste con Tinelli Hablá con Lamens Que es el Ministro del Turismo Exacto ¿Tenemos que hacerlo en vivo esto? Sí, todo Porque yo después me voy a hacer Recorremos el país Hacemos la obra y me olvido El país mira este programa Claro El país mira este programa Hablemos con el intendente de Tucumán Que es el gobernador Hablemos con Matías Lamens Ahí está Magui Ah, perdón, perdón, Pompita No se ve que no es No dijiste nada Lo único que hablaste Del Festival de Tucumán Gracias, chicas Ahí está Dale Bueno, diferenciar un poco La interpretación De la primera a la segunda ¿Sí? Y también Evitar un poco El contacto ¿Sí? La danza tradicional Tiene que estar Ese respeto Que siempre tenían Los paisanos ¿Sí? Nada más Ah, mirá Magui Ahora sí A mí me gustó mucho Me parece que hubo mucha comunicación entre ustedes Que las caras de los dos Fueron preciosas Que cada movimiento de ella Coincido Acá con los chicos Fue precioso Preciso Fue muy lindo verlos Me encantó Y bueno, yo sé que no se puede Pero yo quería que se toquen Escuchame con lo que estaban contando Me gustó mucho, chicos Felicitaciones Muchas gracias ¿Sí? Precioso ¿Mai? ¿Ya lo dije? No, pero decía que hubo besito también Claro, que bailen algo de Tucumán Cierto, me acordé Gracias, chicos Hay un dulce de vida